Se la vuelven a zorrar. Partieron. En la delantera, el imputado por el centro. Lo sigue, Mediches por el lado interior, acortando distancia. Mediches al primer lugar, segundo el imputado, el tercero para Engla. En el cuarto, Bianca Rosa, el quinto para Carroncho, el sexto por fuera, un buen combate, séptimo, un totito, el octavo, Felice Cagare, noveno, Víctor y Krom. En el último, vienen corriendo 8 por 4 a dos cuerpos. Comienzan a girar la curva. Mediches en la delantera, tres cuerpos sobre el imputado. Tercero para Engla. Cuarto lugar, a cabeza, Bianca Rosa. En el quinto lugar, Carroncho, el sexto, Felice Cagare. Entrando a tierra derecha, va acortando distancia el imputado. Dos cuerpos de Mediches, tercero, Engla. Cuarto, Bianca Rosa, en el quinto, Carroncho, por los paros, el sexto, un totito, séptimo, un buen combate. El octavo, para Felice Cagare. Pasaron los 300, noveno, Víctor y Krom. En el último, 8 por 4. Siga acortando distancia el imputado por el lado interior, por el lado exterior, segundo, Mediches. 150 metros finales. Siga acortando distancia el imputado, igualando a Mediches. Toma el primer lugar, Engla, Porro Palos en el tercero. Acortando distancia a Engla, mantiene el imputado. La delantera, segunda, Engla, cabeza, en violenta, atropeada. 8 por 4, Porro Palos, ganó. 8 por 4. El segundo lo define Engla con el imputado. El tercero, el cuarto para Carroncho. Quinto, Felice Cagare, sexto, Bianca Rosa. Último lugar en Mediches. Un totito, Víctor y Krom. Un totito, Víctor y Krom. La delantera, sexto, la delantera. Treso, la delantera.